Música Raquel Ramírez, ejecutiva del Banco Nacional, nos trae esta excelente propiedad. Gracias Shirley, el día de hoy les traigo una excelente oportunidad en la zona de Esparza. Música Se trata de una edificación que cuenta con dos locales comerciales y una bodega. Los locales están siendo utilizados como un taller y un centro de acondicionamiento físico. El inmueble tiene un área de 525 metros cuadrados y construcciones de 432 metros cuadrados. Se encuentra ubicado en Esparza Punta Arenas, en la localidad de Marañonal, del Banco de Costa Rica, 450 metros norte y 120 metros oeste. Y siendo su ubicación uno de sus principales atractivos, ya que se encuentra cerca de la luta principal General Cañas. Música Muchas gracias Raquel. Todos los interesados, ¿dónde te pueden contactar? Gracias Shirley. Los interesados me pueden contactar a mi celular al 8554 0062 o bien a mi correo electrónico que es rderamírez arroba bncr.fi.cr Y recuerde, comprar un bien en el Banco Nacional es un buen negocio. Música